Y en lugar de que el cuerpo policiaco hiciera frente al problema, ahí se quedó platicando con los malandros. En lugar de poner orden, como es obligación, se pusieron de cómplices y los estudiantes adheridos a la FENER no estamos de acuerdo. Que sepa el presidente municipal que aquí estamos, que aquí vamos a estar hasta que se atienda la ola de inseguridad que está afectando a los estudiantes y a la ciudadanía en general.